Música 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 Bueno, pues vengo con la ilusión sobre todo de disfrutar de disfrutar de la afición que hay aquí automovilística porque yo creo que esto solo se puede encontrar en en las islas, ¿no? Tanto en Las Palmas como aquí es algo a lo que no estamos acostumbrados los de la península. Sí, hay mucha afición allí pero quizá la cultura automovilística es diferente, ¿no? Más reservada, quizá, ¿no? Y aquí es una la gente es muy abierta hacia eso y gusta, presta mucho venir aquí. Bueno, pues nada, a ver, de momento lo llevamos muy bien y la convivencia la verdad es que perfecta, pensé que eso nos iba a hacer un poco más pero bueno, estamos adaptándonos perfectamente y la verdad es que con mucha ilusión y con ganas de que el proyecto siga más años, claro. La lavadora no. El resto sí, está todo dentro. Nada, ya hay un letrero ahí que pone el que cocina no friega, o sea... No friega. No friega. Exacto. Entonces, pues nos vamos turnando así un poco de todo. A mí me gusta hacer de comer o sea que ahí nos compaginamos bien. Nada, a ver. Las dos cosas, pero de copiloto mejor. Y más de piloto, ¿eh? Eso es como si se pregunta si le gusta el marisco o la carne, o sea, le va a gustar las dos cosas, ¿eh? Bueno, nada, que lo disfruten. Esperamos que... que... hacerlos disfrutar, que a eso venimos, ¿no? Y disfrutar nosotros. Que se diviertan mucho, que se pongan en lugares seguros y sobre todo, pues nada, que ayuden a los rally, a que evolucionen perfectamente y... y no tengo mucho más que decir. Colocarse en sitios seguros y disfrutar y animando a tope. Exactamente. O sea, todo este proyecto nació para irse por Europa o hasta donde nos pueda llegar la aventura, ¿no? O sea, si la aventura nos quiere llegar a cruzar el charco América, pues... pues estaríamos dispuestos. ¿Sabe Dios? A lo mejor igual no damos pasado de mucho más de diciembre y tenemos que volver a casa de rodillas pidiendo de comer, pero... pero bueno, la aventura es a donde nos lleve, ¿no? Eh... sí, porque la gente lo demuestra, la verdad. La gente lo demuestra. Sí, sí, sí. Y aquí, aquí nos quieren un montón. Aquí es una pasada. O sea, en todos los sitios. Pero la gente que se junta aquí es una locura. Y yo digo, Mimba, ¿qué pasaba? Sí, no teníamos claro cómo era, pero me dijeron ayer que sí, que salimos nosotros delante y detrás sale el campeonato regional. Es bonito, mejor todavía. Sí, sí, mejor todavía, sí. Eso, chicos, pues un placer para nosotros estar aquí, disfrutar de este rally. Teníamos muchas ganas de venir y os lo debíamos. Venimos ya hace como dos años y salió todo muy mal. Os prometo que esta vez va a salir todo mucho mejor y vamos a darlo todo, como siempre. Pues nada, eso, que teníamos esa espinita clavada de ADG de hace dos años y que, bueno, queremos daros la alegría y la satisfacción de que nos veáis todo el rally y acabar y que nos animéis a todo. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!